¡Queremos la luz! Oye, disculpen ahí la gente que es nueva. Eli, si estás todavía por ahí con otro perfil y todo eso, si vas a entrar, entras y no te bajas. Y tú y el otro y el otro y el otro y el otro porque hoy es un día especial. Escúchenme, yo sé que a ustedes les molesta cuando yo digo esto. No es la más vista. No lo queremos porque es un compromiso superior, extremo. No, yo no asumo esa taja, ¿ves ustedes? Pero es la mejor hacer. Ellos quieren la luz. Díaz Canel, ponle la luz, dale. Dale. Miren, estoy cansado de decírselos. Revolución, Estado, Consejo de Estado, Consejo de Ministros, fanáticos, gente que da la vida por la revolución. Concéntrense en un tema, en un problema y resuélvanlo. Uno y después van para el otro. Dale. La gente quiere luz. Dale. Yo digo que se jamaron las termoeléctricas cada día más seguidos y más largos. Yo no soy Consejo de Estado, ministro, ingeniero, técnico, medio, yo no sé nada. Se jamaron las termoeléctricas. Si yo te digo se jamaron las termoeléctricas, si yo te estoy diciendo se jamaron las termoeléctricas, lo más elocuente, como diría el periodista, lo más elocuente que yo pudiera continuar diciéndote es que electricidad no tienen cómo generarte. Si yo te estoy diciendo que se jamaron las termoeléctricas, no, no sé, no, no. Cada día los apagones van a ser más seguidos y más largos, más seguidos y más largos hasta que llegue el día. Lo he dicho. Gracias a la gente que ha estado aquí todo este tiempo. Lo he dicho, serio, no tengo por qué. Ahí está. Yo no sé. Búsquelo. Hasta que llegue el día en que no te puedan alumbrar. Que va a llegar. Welcome. Hola, qué tal? Soy yo. ¿Cómo están? Buenos días. Venía a decirles una cosa. Ah, no, se movió. Se los dije. Ponle a la luz. No te fases. No, 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 no. No precisemos nosotros al cubano que está allí asfixiado. Él está diciendo que es la luz. La luz. ¿Y es que en él? La luz. Si se la ponen, ya la gente sabe qué hay que hacer para ponerla. Si no se la ponen. ¿Y es que en él es contigo? El pueblo está hablando. Ese es el desafío. El pueblo está hablando. ¿Qué es lo que yo digo? ¿Qué es lo que yo pienso que hay que hacer nosotros los que estamos fuera? Replicar lo que está sucediendo. ¿Por qué razón? Porque si esto pasa en párraga, nada más. Y no se comparte y nadie lo ve y nadie sabe lo que está pasando en párraga. Allí meten a todo el cuerpo represivo y a todos los organismos represivos de toda la Habana. Aquello duró dos horas, tres horas, listo. Ya está. Van otra vez. Si salen todos los barrios de la Habana para no dejar a párraga sola, mínimo para que espérate un momento, porque mira, caballeros, miren, van a mandar a toda la policía para párraga, los van a moler a hacer y esa gente está igual que nosotros. No sé, fíjate, no sé. Yo no estoy mandando a nadie hacer nada. Estoy hablando de libros, fantasías animadas ayer y hoy. Vamos a salir para el barrio también aquí, para que también para aquí manden un poco. Vamos a dividir el golpe. Vamos a disminuir el poder del golpe. ¿Cómo? Dividiendo el poder. ¿Cómo se divide el poder, caballeros? Tenemos que salir nosotros aquí también en el cerro. ¿Cómo? Si dejamos a la gente párraga sola. Toda la policía, toda la de la Habana va para párraga. Vamos a dividirlo en la mitad. ¿Tú crees? Si sale la Habana entera, entonces van a mandar la policía cuba entera para la Habana. Bueno, entonces tienen que salir todos los barrios de Cuba. Mínimo para disminuirle el poder al golpe. Ese poder que tiene el Estado, eso hay que dividirlo, así como nos dividen a nosotros constantemente. ¿Y cómo se hace eso? Con empatía. ¿Cómo se hace eso? Con todo el mundo compartiendo y compartiendo y compartiendo y compartiendo. Y el que está allá adentro es el que tiene que decidir si él lo va a hacer, si no lo va a hacer, si es por la luz, si es por, no sé, por el agua, si es por, no sé. Pero desde aquí yo no tengo la posición esa de, ¿pero cómo que por la correa? Bueno, vale. No te estoy diciendo, si eres de las personas que piensan, estás mal, no sé. No, no. No, no, no. Estás perfecto. Esa es tu opinión, es tu criterio. Está súper chévere. Tiene que haber de todo. Lo importante es que lo digamos y lo expresemos. Ahora, respetándonos a todos, como partiendo de esa base, todos estamos transmitiendo nuestro criterio, todos estamos deseando lo mismo. No tenemos experiencia, quizás muchos de los que hablamos y hablamos, pero hay que estar aquí pendientes a esto. Si sale toda la Habana, es más difícil que manden la cantidad de cuerpos represivos eso para el mismo lugar. Eso es sentido común. Si mandaran de otras provincias, pues si salen todas las provincias. Y eso se trata de coger al Estado ese que todo el mundo tiene en Cuba y todos nosotros los cubanos lo tenemos así porque lamentablemente siempre nos han dividido. Fíjate lo que te estoy diciendo. Y como siempre nos han dividido, cada vez que hay una manifestación, ellos no son divididos. Ellos van sólidos a la manifestación. Son muchos, son organizados, son una fuerza. Difícil. Si divides eso, los debilita. Si tú le dices a esa fuerza, ok, sí, ustedes son mil, ok, perfecto, pero mira, barrios en Cuba hay, municipios hay ciento no sé cuántos. Barrios. Mira, en el casco urbano de San Cristóbal, en el casco urbano de San Cristóbal, casco urbano de San Cristóbal, la micro, el berrinche, el oeste, la tirita, el miná, el pueblo, la E.P. Chepe, la E.J.T. la escuela de enfermería, chinchacoja. Esos son barrios. ¿Y consejos populares? No, a la abajo, consejos populares, a la abajo, un saco. Entonces imagínate si ahora todo el mundo sale reclamando lo mismo, porque a todo el mundo le afecta lo mismo. ¿Qué cosa es la luz? La luz. Es la luz. ¿Quién es la luz? ¿Quién soy yo? ¿Es aquí desde Kenda para decirle cuándo? No, 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 no. No, 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 no. Que está bien los que lo hacen. Vuelvo y te repito, es tu criterio, tu opinión. Yo lo que pienso es así. Yo digo, yo no, yo no estoy en esa posición. Yo no le puedo decir a esa gente, no, pero no, luz, ¿tú quieres luz? Luz, perfecto. Lía Canel, fíjate, mañana a las 7 de la mañana voy a empezar el cafetazo diciéndote, la gente quiere luz. Concéntrate en un problema, la luz, dale. Llevan años en eso, llevan años en eso, mantenimiento, roturas imprevistas, mantenimiento, mantenimiento, inversiones, mantenimiento. Ustedes no pueden con eso hacer. Con el sol afuera y los pajaritos cantando, ustedes no consiguen, no pueden, no encuentran la manera de recoger la basura. No son capaces. Imagínate con una desgracia que te vas a recuperar. Sí. Y yo voy a volar. Nada más que me den la residencia, ni aeropuerto, ni nada, yo recogerlo de la residencia y voy volando. Superman. Con hojitas frescas de moringa. En YouTube hay un canal que se llama Chucho del Chucho. Mira a ver cómo te vas a suscribir porque de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana ahí se forma una cosa que se llama el cafetazo. Ahí se reúnen una pila de gente para decirle a todas las personas que nunca han experimentado el socialismo, el comunismo, la revolución cubana que nosotros venimos del futuro y traemos un recado para darles. Y entre nosotros para ver de qué maneras adoptamos las medidas necesarias y acabamos de saber de qué tamaño es el mojón que es la revolución. El cafetazo. Pero el canal de YouTube se llama Chucho del Chucho. De lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana. ¡Ay! ¡Chúpate esa manga, Ciberclaria!